Yadira Marte ha revelado algo en su última intervención en los medios de comunicación, específicamente el programa del cocodrilo en Santiago, ese que tiene muy buena audiencia y es de los líderes allá en la región del Cibao Central, creo que se llama Buena Noche. Y lo que reveló me llamó mucho la atención. No es básicamente lo que ella ha sostenido desde su ruptura con el cobrador, cuando el cobrador sale del Partido Social Cristiano, siendo ella la candidata a la vicepresidencia de la República, y donde, bueno, el cobrador da su paso al Partido Esperanza Democrática de Ramfis Trujillo. Entonces ya esa candidatura que tenía Yadira Marte, pues se deshace. Yadira dice una serie de cosas, da una serie de revelaciones que las ha sostenido en el tiempo sobre Roque Espaillat, el cobrador. Y bueno, lo que podrá decir Yadira Marte sería cierto, puede ser cierto. Yo no tengo por qué decirle, ni tengo con qué refutarle eso, decirle es mentira lo que dice Yadira Marte, de ninguna manera. Estuvo ocho meses siendo la candidata de Roque Espaillat a la vicepresidencia. Ella, de hecho, dice unas cuantas cosas que ponen a pensar, realmente ponen a pensar. Dice que el cobrador es una persona a la que le gusta muchísimo el dinero, por millonario que sea. No, es millonario, él es muy adinerado y dice ella, bueno, pero aún así le gusta muchísimo el dinero. No tiene empatía hacia la persona de menos recursos, hacia el depauperado, hacia el pobre. No tiene esa empatía, dice Yadira Marte. Y cómo un hombre así puede gobernar a un país si no piensa en el otro. Dice una serie de cosas, como yo repito, que pone a pensar a más de uno. Lo ha dicho en más de una ocasión. De hecho, sugieren de algún modo que tanto Ramfist Trujillo como él, por negociar con la política, hasta deberían ser encauzados por la justicia. De algún modo lo ha dicho y lo ha dicho en más de una ocasión. Lo que uno se pregunta con todo este periplo, todo este recorrido, esta contundencia con la que habla Yadira Marte, porque es muy buena, para mí es muy buena comunicadora, es una comunicadora de estos tiempos. Y es una mujer de posturas frontales que no huye. Y eso, la verdad, que uno lo reconoce. Lo que uno se pregunta siempre es, Yadira, ¿por qué decirlo cuando se produce esa ruptura de Roque Espaillat, del Partido Social Cristiano, y ya entonces peligra tu candidatura? Es algo que la verdad me gustaría preguntarle personalmente. ¿Por qué lo hace justo en ese momento? Porque de algún modo cuestiona un tanto todo lo que ella ha afirmado. Aún sea verdad, yo no estoy diciendo que es mentira. Pero tiene mucho mérito, Yadira, cuando uno está dentro de la máquina, dentro de ese animal y se sale. Tiene mucho mérito. Por ejemplo, Roberto Santana, el ex accesor, bueno, nuevamente asesor en materia penitenciaria de este gobierno. Él tuvo el valor en el año 2022 de afirmar que la cárcel de las parras, el cuerpo del delito por el que está sometido, entre otras cosas, Jan Alain Rodríguez, ex procurador de la República, esa controversial cárcel de las parras estaba lista para funcionar. Y no conteste, no conforme con eso, el hombre denunció que había el director de seguridad, me parece, de la cárcel de la Victoria, se llevaba para sus bolsillos o los repartía, porque ese dinero supongo que se reparte, la friolera de siete millones de pesos semanales. Él lo denunció y renunció de su posición de asesor del gobierno. Que nuevamente, a raíz del incendio de la Victoria, del cual no se tiene ningún tipo de resultado, por cierto, se buscó una comisión y ustedes saben que cuando se forman comisiones es para que nada se resuelva. Él volvió atamizado un poco, amatizado un tanto las cosas que había dicho, muy duras. Bueno, ya eso son cosas que un poco contradicen a Roberto Santana, pero la primera acción uno la reconoce. Se salió de la máquina y dio una denuncia, la hizo a tiempo. Eso es lo que me embarga un poco de duda respecto a lo que denuncia Yadira Marte, que nueva vez digo, puede ser cierto, podría ser cierto. Y ese no es mi punto, ahí, en lo que denuncia Yadira Marte. Sin embargo, en esa entrevista con el cocodrilo, dijo algo que podría pasar debajo de la mesa, pero llama mucho la atención, porque puede ser un relajo, pero a nivel simbólico, el cobrador que tanto sostiene dentro de su discurso la defensa de la soberanía y también frenar la inmigración ilegal de los ciudadanos haitianos a nuestro país, pues lo puede poner en contradicción franca. ¿Qué es lo que impide a José Ignacio Paliza, por ejemplo, ser candidato presidencial? ¿O su ciudadanía estadounidense? Él es ciudadano estadounidense. ¿Qué impide a Ramfis Domínguez Trujillo ser candidato presidencial? Bueno, precisamente su ciudadanía estadounidense. Supuestamente él ha renunciado a la misma, pero no ha cumplido el tiempo que se debe tener, 10 años de haber renunciado y además vivir en República Dominicana, pero una residencia fija, porque Ramfis va y viene mucho a Estados Unidos. Y lo que se dice es que él cuando viaja a los Estados Unidos, aún habiendo renunciado de la supuestamente de la ciudadanía estadounidense, allá presenta el pasaporte de los estadounidenses. Entonces ya hay ese proceso de renuncia no es tal. Bueno, cuando dice Yadira, siempre de acuerdo a Yadira, cuando el cobrador hizo aquella protesta en la frontera y fue arrestado, ustedes lo recuerdan muy bien, pues ya con las esposas puestas y dentro de la unidad, ¿no? De la unidad del ejército, me parece, del ejército, de la Policía Nacional que estaba ahí también, pues él dijo, no, no, déjame llamar a la embajada de Surcorea, porque yo soy ciudadano coreano. No, ¿ustedes están oyendo eso? Supuestamente el cobrador dijo eso. No, no, déjame llamar porque yo soy ciudadano coreano o de Surcorea, porque hay otra Corea que es la del norte. Entonces, eso sí importa para mí a nivel simbólico. Eso sí es algo que te puede llamar mucho la atención, porque uno de los puntos nodales de su cuerpo de trabajo, de la razón de ser del cobrador como figura a nivel de marketing político, pero a nivel también de proyecto político, es precisamente la defensa de la soberanía. Y si él tiene la ciudadanía de otro país, pues eso puede hacer agua a su discurso. Y eso llama muchísimo la atención. Es otro lastre que se le sumaría al calvario de acusaciones que viene atravesando el cobrador en los últimos días, en las últimas dos semanas, sobre todo. Sí, yo he dicho desde esta plataforma que hay una campaña sucia contra el cobrador. Existe esa campaña. Pero creo que va llegando cada día más, Dr. Roque Espaillat, la necesidad apremiante de aclarar ciertas cosas. Y yo se lo estoy diciendo, mire, en buena onda, en buena ley. Porque la acusación sobre el supuesto estupro a su hijo sexual y supuesta violación es algo serio. Y yo sé que usted, y lo he defendido, hasta ahí voy a entrar un poco en contradicción conmigo mismo. Yo sé que son temas difíciles de ventilar y que hacerle daño a su familia, a su hijo, por más que sea mayor de edad, quizás no quiere ventilar, no quiere exponer el caso nueva vez con la madre del niño. Bueno, yo entiendo que es difícil, pero se van sumando más cosas. Lo que se trata de las acusaciones, supuestamente de fraude en ventas de vehículos, bueno, eso está ahí en una fase civil, no es penal, eso está ahí un poco más claro. Pero aún así, también, no está de más que lo aborde. Pero esto, ya diciendo, acusándolo, Yadida Marte, de tener una ciudadanía que no es la dominicana y usted no haber renunciado a ella, es algo que preocupa. Por lo menos decir, no es cierto lo que dice Yadida Marte, no tiene sentido porque yo renuncié a la ciudadanía coreana en el año 2011, por ejemplo. Verá, por decir una fecha. En el año 2012 renuncié a ella, 2013 renuncié a ella. No es cierto, miren, ta, 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 ta. Y presento esta documentación. Y lo otro también, decir que no fue así, descartarlo. Porque cada vez más, doctor Payat, se está viendo como que está evadiendo el caso, está evadiendo los casos, está evadiendo las acusaciones. Y hay un momento en que eso hay que darle respuesta, hay que ser frontal, frontal a estas cosas. Y de seguir Yadida Marte diciendo estas cosas sin encontrar eco en usted, pues le va a dar muy duro en ese departamento de la defensa de la soberanía. Así que, doctor Espaillat, cobrador, está llegando el momento más pronto, más rápido, más temprano que tarde de responder. Creo que lo debe hacer, cobrador. Piénselo, como se dice también, analícelo fríamente, sesudamente, calcule bien sus respuestas, que sean convincentes. Usted verá cómo su performance, cómo manejará su performance. Pero creo que debe ya llegar el momento en que usted responda y que responda en entrevista, que tenga un interlocutor, que tenga alguien que lo pueda interpelar. Porque esa es la mejor forma de abordar esta crisis. Porque usted está en franca crisis de imagen. Y aquí, los días que pasan sin responder, cuentan, pesan y sobre todo duelen. Porque es un linchamiento moral el que se le está haciendo cobrador. Y a eso hay que responderle obligatoriamente. ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz. Ya lo saben. Suscríbanse. Denle a me gusta. Compartan para seguir creciendo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!